de seguridad en Piura registraron una feroz balacera entre unos empresarios y un grupo de delincuentes. Como se observan imágenes, el empresario en compañía de su hijo llegaban a su casa luego de haber retirado más de 50 mil soles de una agencia bancaria cuando de pronto aparecen cuatro delincuentes. ¿De qué manera? A bordo de dos motos lineales se bajan con armas de fuego para atacar directamente a sus víctimas. Sin embargo, estos sujetos también portaban armas de fuego y dispararon contra los malhechores en defensa propia. No tuvieron otra opción. Quienes no se esperaban ser atacados, por lo que escaparon inmediatamente del lugar. Lo alarmante de este hecho es que ocurrió a dos cuadras de la municipalidad de Piura, lo que refleja el nivel de inseguridad tremenda que se vive en el norte y en general en todo el país.